Hola amigos de YouTube, bueno aquí está la tele y les quiero enseñar un ejercicio de luchar a ver si les gusta, ok? Me voy a tirar al piso y voy a dar vueltas, ok? Y es muy difícil y deben que practicar. Primero, este es un ejercicio. Primero deben que estar aquí y deben que hacer así y así. Mis manos se deben que cargar y deben que dar así, se deben que te dar así y así y pasan el otro pie y el otro pie, el otro pie y el otro pie. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, y se dan la vuelta, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ahora deben que hacerlo más rápido y te mareas mucho, pero no porque te aguantas. Y así es el ejercicio. Gracias. Gracias.